Es una primicia, quiero contarles, es una primicia en esta mañana. Están en su casa de latitudes. TN8, canal 8. Hay una tierra bendita, tan linda, tan exquisita, de que el norte del país. Es Ginoteca tan bella, la reina de las estrellas, con ese olor a maíz. Son sus verdes cafetales, como espigas de trigales, que adornan esa región. Es un clima exuberante, me parece su diamante, dueña de mi corazón. Y no te hagas de mi vida, y no te hagas de mi amor. Eres el chorrito de agua, eres toda mi ilusión. Y no te hagas de mi vida, y no te hagas de mi amor. Eres pura y transparente, que pareces una flor. Del río Coco al Bocaí, del Tilapia a la Concordia, tus paisajes son tan bellos, que parecen un primor. Toda tu geografía, tus montañas y tus ríos, son bendecidos por Dios. Y no te hagas de tan bella, bajo ese manto de estrella, que cobija tu región. Por eso, mi Ginoteca, con todo mi sentimiento, te dedico mi canción. Y no te hagas de mi vida, y no te hagas de mi amor. Eres el chorrito de agua, eres toda mi ilusión. Y no te hagas de mi vida, y no te hagas de mi amor. Eres pura y transparente, que pareces una flor. Es el lago de Apaná, de Asturias de Mancotal, el espejo natural. Donde todas sus mujeres, tienen tan linda belleza, como un jardín celestial. Con el cerro de la cruz, San Rafael y Alí, con Pantasma y con el Coa. Con Mazurca, Ginoteca, con Jamaqueiro y con Polcas, te venimos a cantar. Ginoteca de mi vida, Ginoteca de mi amor, eres el chorrito de agua, eres toda mi ilusión. Ginoteca de mi vida, Ginoteca de mi amor, eres pura y transparente, que pareces una flor.